Steven Barrantes tiene 33 años. Es el alcalde más joven de los seis cantones de la región Brunca. El primero de mayo cumplió sus primeros 365 días como alcalde de Cotobrús. Este joven tuvo que lidiar contra una pandemia y contra los fenómenos naturales que golpearon la zona a finales de 2020. Sin duda alguna ha sido un momento difícil. Nos ha tocado tomar decisiones y asumir la responsabilidad con muchísima seriedad. Más allá de la pandemia, que es algo que vimos a nivel de todo el país, también tuvimos una afectación directísima con la tormenta ETA, que todavía estamos levantándonos de esa situación tan complicada. Este año iniciamos con lluvias demasiado tempranas también, que no hemos logrado recuperar todavía la red vial cantonal al 100% después de las afectaciones de la tormenta ETA. Uno de los elementos que destacó el alcalde de Cotobrús es la fuerza que tienen para enfrentar los inconvenientes que se van presentando. Tenemos la energía, las ganas, el compromiso con el cantón de Cotobrús de sacarlo adelante y lo hemos demostrado con trabajo. Hemos trabajado muy fuerte y seguiremos trabajando porque queremos ver nuestro cantón cada día mejor. Ninguna persona hubiese pensado que íbamos a vivir una pandemia cuando estábamos el 2 de febrero del año pasado. Ninguno se hubiese animado a decirlo. Y bueno, lo que nos tocó asumir a partir del 1 de mayo ha demostrado que aunque estamos jóvenes como grupo, somos personas que tenemos la capacidad para poder comprometernos de lleno con los trabajos y poder sacar adelante un cantón. En este primer año destacó varios logros. Hemos logrado sanar nuestras finanzas a nivel de la municipalidad. Después de venir durante varios años arrastrando un déficit, logramos terminar nuestro año eliminando el déficit y ahora más bien tenemos un superávit, gracias a Dios. Gracias a las medidas que hemos ido tomando también con respecto al tema de tiempo extraordinario. Hemos hecho un gran ahorro. Logramos también comprar equipos nuevos para la municipalidad. Hemos tenido vehículos nuevos, vagonetas nuevas, una excavadora nueva. En estos días está por llegar un camión recolector nuevo. Y en cuanto a la juventud, Barrantes fue claro que existe talento a corta edad y que puede ser muy útil. No es fácil obtener un espacio para la juventud. Sin embargo, creo que estas iniciativas y estos procesos demuestran que nosotros como jóvenes también tenemos la capacidad. Y más allá de tener la oportunidad, yo creo que nosotros como jóvenes tenemos una responsabilidad. Tenemos que devolverle a la comunidad, tenemos que devolverle a los cantones con trabajo, con esfuerzo, con la energía que nosotros tenemos. Steven Barrantes vive al máximo su primera experiencia como alcalde.